Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal En el vídeo anterior os enseñé las esponjitas, estas dos de aquí La moradita y la negra, que mi favorita es la moradita, ¿vale? Y hoy os quiero enseñar tres sombras en stick que compré el otro día junto con las esponjitas en Primark Las sombras son estas de aquí, vienen en este formato, en formato stick Y el plastiquete es muy complicado de quitar, yo de hecho todavía lo llevo Y se llaman las PS Shimmer Shadow Stick Están fabricadas en China, duran abiertas 24 meses Y hay tres tonos, yo me cogí los tres tonos Cada tono vale 3 eurazos, lo cual lo veo un pelín caro para ser Primark, ¿vale? Y tenemos el tono Fantasy, el tono Sterey Eyed y el tono Crimson, estos tres Os voy a hacer swatch y os voy a decir lo que yo he notado con ellas, ¿vale? Mira, son tal que así, por ahí ponen el precio, por aquí se ve un poco como el color, se abren Rueda, rueda y sale la sombra en sí, ¿vale? Bueno, os voy a hacer los swatches y vosotras ya juzgad La primera que voy a poner se llama Crimson Que es este de aquí Ahora os enseñaré un primer plano Un primer plano, ¿qué me pasa hoy? Vino a entender A ver, Crimson, las voy a poner como el swatch y luego al ladete Puesta y difuminada un poco con el dedo, ¿vale? Crimson es una sombra rojiza Que yo creo que a mí, a mi color de ojo le puede quedar muy bien Lo que pasa es que la noto un poco la fórmula Un poco, no sé cómo explicarlo Ahí la tenéis, así es difuminada, que pierde Y así es puesta de golpe, ¿vale? Pero no sé si lo veréis que puesta de golpe como que es un poco irregular Como que hace algo de parche Eso, hombre, sobre todo aquí que pilla pelo de la mano Y hace parche, pero bueno Después tenemos Fantasy Que es un tono de los que a mí me encantan Mirad Ese tono a mí es de los que a mí me pirran Y es súper bonita Y súper, mirad, reflectante a tope Esta es, yo creo que mi favorita de las tres, ¿vale? Por el tono, más que nada Y por su versatilidad, que te la puedes poner sola Con un eyeliner y ya está ¿Qué pasa? Que tiene bastante glitter Ahí, ¿vale? Tiene bastante glitter Y si la difuminas, pues pierde un pelín su intensidad Pero es súper bonita Y al tener así bastante glitter No es tan cremosa como la otra A ver, es cremosa, pero como que no se desliza súper bien Tiene un poco más de textura Entonces... ¡Ay! ¡Socórrete! Bueno, la última se llama Stereite Y es un tono también súper bonito Muy parecido al de antes, ¿vale? Creo que está manchada esta Porque la he utilizado encima de la otra antes Muy bien, Cintia Y esta es una sombra también súper bonita Llena de glitter La primera era como metálica Y esta ya, pues son con glitter Bueno, todo esto Me veis el rostro plano Porque acabo de grabar lo de la base Pero no me paraba a ponerme ni colorete Ni bronceador, ni iluminador, ni nada Solo llevo la base Bueno, esta es la otra Como veis, también Es súper reflectante Tiene bastante glitter Y es súper bonita A ver Cosas que os tengo que decir Estas sombras valen la pena Si no, a ver Yo creo Creo que no del todo ¿Por qué? Os explico Por lo menos para mí ¿Por qué? Porque mi tipo de párpado es un párpado graso Que no aguanta muy bien las texturas así Súper y permeracremosas Aunque las selles Aunque les hagas lo que quieras Si la fórmula no es buena En mi párpado no va a aguantar Casi se va a hacer el pliegue este Tan feo que queda ¿Vale? Entonces Estas tres sombras En stick Son muy cremosas Y tienen una fórmula Que quizás Quizás Es demasiado cremosa Para mi párpado graso Entonces ¿Qué pasa? Pues que yo me las pongo Tan ricamente Primero que pierden intensidad Mirad la roja O sea Pierden intensidad Entonces hay que construir Cuanto más en crema construyes Más posibilidad hay De que se destruya ¿Vale? Entonces Ah Las que más me gustan Son estas dos de aquí Que son las que tienen el glitter Porque son súper reflectantes ¿Vale? La primera es solo metalizada No tiene glitter Y la segunda y la tercera sí ¿Qué pasa? Que cuando tienen el glitter Si es una fórmula Otra vez Si es una fórmula Más buena Más conseguida y tal Pues suele aguantar bien Si es una fórmula Que no tira Pues ¿Qué puede pasar? Que es lo que me pasó a mí Que se te acabe cayendo el glitter Por la ojera ¿Vale? Se te acaba cayendo el glitter Por la ojera Y te acaba haciendo pliegue Porque a más textura En una cosa así cremosa Más se acumula En el pliegue Entonces Ah Socorro De todas formas Las tengo que seguir probando Porque las probé solas Y las probé luego Con un poquito de sombra En polvo encima Entonces Quiero probar Quiero probar Hacer por ejemplo Una capa muy finita De la roja Y luego sellarla Con otra sombrita encima Mate Y luego ponen un poquito No sé Quiero hacer el capa sobre capa Crema polvo Crema polvo A ver qué tal aguantan Pero por el momento Os puedo decir que no Me aguantan bien De momento Son muy bonitas Sobre todo Estas Las dos que llevan glitter Pero a mí Personalmente No me compensan Si tienes un párpado Seco Que todo te aguanta Que envidia me das Por cierto Si lo tienes Adelante con ello De hecho yo me cogería O esta o esta Te las pones Te las pones por todo Te las pones por todo el párpado Te haces un delineado Y vas Bonísima De la muerte Pero a mí Esos inventos No me funcionan Por mi tipo de párpado Y os lo he dicho Entonces Como que digo A ver si me han gastado 9 euros Y van a ir a la basura Ay Entonces Es eso No sé A ver otra cosa Que es que Las acababan de poner Y yo fui En la ansia viva De todo Primark Y no había Ni testes Ni nada Entonces Pues guiándome por el este Dije Pues mira Me gusta esta Me gusta esta Pues esta también me va a gustar Y me las cogí todas Sin probar la textura Quizás si hubiera probado La textura No me las habría cogido O solo habría cogido una Para probar Y luego si me funcionarían Pues si me funcionara Pues cogía las demás Pero bueno No es el caso En fin Las del medio Me flipa Me flipa mucho Que muy bonita Es muy bonita Pero es eso Es que Se mueven Y tú haces así ¿Ves? Y las notas grasas Y como las notas grasas Pues mira Ea Y no ha apretado No ha apretado Prácticamente nada Entonces Tiene una textura Demasiado Demasiado cremosa Estoy pasando el dedo Pasándolo Tiene una textura Demasiado cremosa Que yo creo que Pues que Va a hacer un flaco favor Al párpado graso Es que Es que te lleva todo Lo que sí que he notado Es que al quitarme Los swatches de la mano O al probar Y tal El glitter Se queda incrustado En los poros Del dorso de la mano Eso no es malo Pero bueno Pues nada Ese ha sido el mini vídeo Espero que os haya servido Que os haya gustado Y que así Si os ha gustado Pues que vayáis a por ellos Y si no os ha gustado Y decís Ah amigo Tienen secreto Porque es que os han quedado No Pues que os haya yo ahorrado Vuestros 3 buenos euros O vuestros 9 buenos euros Así que nada Yo me despido ya Si queréis seguir viendo Más vídeos míos Os invito A que os suscribáis En el botoncito rojo Que nunca sé si está por aquí O por allá Y nada Muchísimas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chau